que estás haciendo abriendo la ventana sí ajá y qué otra cosa más estás haciendo así y por dónde más qué estás haciendo esos son los cuchillos de la casa sí los cuchillos de la casa ajá ajá y qué estás abriendo al ceibón ya y qué más y qué más estás averiguando ahí no deja eso sí esa es la cuchara